Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeras y compañeros, estamos en el micro de Aten Capital. ¿Cómo andas, Rita? Muy bien. Hoy estamos de elecciones. Así es, a las 8 comienza la elección, hasta las 18 horas. Hoy se va a elegir la dirección de Cetera. Hay tres listas. La Junta Ejecutiva de Cetera. La Junta Ejecutiva y son tres listas. La idea es que participen todos con su DNI. Todos los afiliados a Aten y quienes están en el padrón votan en el día de hoy. Es muy importante tener esto en cuenta de buscarse en el padrón porque solamente van a poder votar quienes figuren en la mesa. También, por ahí para comentarle a los compañeros que no puedan votar en su escuela, pueden ir a la escuela 125, donde va a ser el escrutinio a partir de las 6 de la tarde. Antes de las 6 tendrían que entrar, ingresar en el local de manera de poder emitir su voto. Es importante porque es la elección de la dirección que es la central sindical que nuclea a todos los sindicatos del país. Así que estamos llamando a participar y que lleven el DNI. Exactamente. Y bueno, desde ya saludamos la participación de todas las compañeras presidentes de mesa, las fiscales de las listas, digamos que van a ser parte de la elección y acompañar este proceso democrático. Además de agradecerles enormemente porque esta tarea, más allá de que sea coordinada por las direcciones provinciales y de cada seccional, es muy importante el trabajo de los presidentes de mesa y de las fiscales. Y hay unas fijas y unas semifijas y volantes. Sí, mayoritariamente son volantes la mayoría de las escuelas. Y terminan siendo la base las escuelas secundarias que están cercanas al resto de las escuelas. Hacen el circuito y después regresan a la escuela media. Y también las compañeras y compañeros jubilados. Están en las urnas fijas en el CPEM 23. Bien, que nos llamamos también para que hoy se acerquen a votar. ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en lucha y suscribite a nuestro boletín. Bueno, muchas gracias Rita. Nos vemos en el próximo micro de Aten Capital y que tengamos una buena jornada de votación. Muchísimas gracias y a participar. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital les canta a las 40.